Bueno, Camino Escoz es la única maestra asesinada en el año 36 en Navarra y es una buena excusa para hablar de la represión hacia las mujeres republicanas. Ella resume todos los golpes, toda la dignidad y toda la fuerza de aquellas mujeres republicanas que lucharon con muchísima dignidad. A partir de ahí sí que tratamos o trato de fortalecer la memoria democrática como un lugar común de enseñanzas para el hoy y desde luego hoy está muy actual no sólo por la aparición de la ultraderecha y no sólo por la aparición de grupos ultras a nivel europeo sino también porque se sigue debatiendo sobre francos, se sigue debatiendo sobre las fosas comunes y se sigue debatiendo sobre ese tipo de cuestiones.